hola amigos como están bienvenidos a magical spanish eso es un canal para aprender para practicar y para mejorar tu nivel de español hoy tenemos la clase número 6 continuamos con esta serie de vídeos o serie de clases relacionadas con el uso del subjuntivo en español que es un tema que requiere un poco un poco de práctica es necesario prestar bastante atención a los a las reglas gramaticales al concepto algunos verbos hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta para aprender a usar el modo subjuntivo de una forma correcta y efectiva muy bien siempre me gusta recordar que esta clase o este tema del subjuntivo corresponde a un nivel de español avanzado ya que necesitamos manejar correctamente sobre todo el modo indicativo con los diferentes tiempos para poder comprender muy bien el concepto de lo que es el modo subjuntivo en nuestro idioma muy bien en el día de hoy vamos a estudiar los cambios los verbos con cambio radical de u a w y tenemos en este caso el verbo jugar que en la primera persona del indicativo nos va a quedar yo juego jugar es el único verbo que tiene este cambio u a w así que es un verbo digamos especial es un verbo único y lo voy a jugar la siguiente manera quedaría es muy probable que yo juegue hoy en el colegio aquí tienen un complemento, es muy probable que tú juegues con tus primos, es muy probable que él, ella, usted juegue fútbol en el parque, es muy probable que nosotros o nosotras juguemos básquetbol hoy, es muy probable que vosotros o vosotras juguéis billar en la cafetería y es muy probable que ellos, ellas o ustedes jueguen con sus juguetes, muy bien, ese verbo lo tenemos allí especial y ahora lo vamos a utilizar en nuestros ejercicios, ahora también tengo algunos verbos de cambio radical de o a we o a u que terminan en ir, como el verbo morirse, en el indicativo queda yo muero y dormir que en el indicativo la primera persona queda yo duermo, entonces para el subjuntivo nos va a quedar a quedar mi hijo no quiere que yo me muera, este es morirse es un verbo reflexivo, mi hijo no quiere que yo me muera o que yo duerma, mi hijo no quiere que tú te mueras o duermas, mi hijo no quiere que él, ella, usted se muera o duerma, mi hijo no quiere que nosotros o nosotras nos muramos o durmamos, mi hijo no quiere que vosotros o vosotras os muráis o también durmáis, el otro verbo, mi hijo no quiere que ellos, ellas, ustedes se mueran o duerman, bien, esos son los verbos que vamos a empezar y ahora tenemos un ejercicio, dice completa las oraciones conjugando el verbo en paréntesis en el presente en modo subjuntivo, bueno te doy el primer ejemplo, dice no creo que ella querer ir a la playa con sus padres, siempre sugiero si necesita un poco de tiempo puedes pausar el vídeo tómate tu tiempo, contestas el ejercicio y luego comparamos las respuestas, este número uno nos va a quedar no creo que ella quiera ir a la playa con sus padres, dos, es necesario que nosotros cerrar las ventanas para que no nos dé frío es necesario que nosotros cerremos las ventanas para que no nos dé frío tres, tengan mucho cuidado, no queremos que ustedes pierdan las llaves y vamos a tener, tengan mucho cuidado, no queremos que ustedes pierdan las llaves cuatro, no creo que vosotros jugar fútbol hoy está nevando bastante no creo que vosotros juguéis fútbol hoy está nevando bastante cinco, ella tiene un gran problema, yo dudo que ella lo resolver vamos a decir, ella tiene un gran problema, yo dudo que ella lo resuelva bueno, vemos que en este momento de la clase estamos usando varios verbos estamos reciclando los verbos que hemos visto en las clases anteriores y por eso es importante seguir el orden de esta serie de vídeo relacionada con el subjuntivo desde la clase uno, dos, tres, cuatro, cinco y esta que corresponde a la número seis porque siempre estamos reciclando los verbos que hemos visto con anterioridad y aplicando todas las reglas que hemos estudiado seis, yo quiero que mi hermana envolver los regalos porque ella lo sabe hacer muy bien y voy a decir, yo quiero que mi hermana envuelva los regalos porque ella lo sabe hacer muy bien siete, te sugiero que devolver ese celular porque no es tuyo te sugiero que devuelvas ese celular porque no es tuyo ocho, ojalá llover, perdón, ojalá que llover pronto porque este verano está muy fuerte y vamos a decir, ojalá que llueva pronto porque este verano está muy fuerte nueve, que lástima que, este nos va a pedir subjuntivo que lástima que te doler las manos aún tenemos muchas papas que pelar y vamos a decir, que lástima que te duelan las manos aún tenemos muchas papas por pelar o papas que pelar diez, nosotros no hemos comido nada ojalá que no nos morir de hambre y vamos a decir, nosotros no hemos comido nada ojalá que no nos muramos de hambre once, necesito que mover tu carro por favor, para yo poder salir si hay un carro, un coche parqueado detrás de mí aquí afuera de mi casa y no puedo salir yo digo, necesito que muevas tu carro por favor, para yo poder salir doce, yo prefiero que ustedes dormir en ese hotel porque es más seguro y cómodo y vamos a decir, yo prefiero que ustedes duerman en ese hotel porque es más seguro y cómodo trece, ellos nos sugieren que almorzar en este restaurante, ya que la comida mexicana es excelente me encanta la comida mexicana entonces vamos a decir, ellos nos sugieren que almorcemos en este restaurante ya que la comida mexicana es excelente la comida mexicana con bastante chile ya aprendí a comer chile, no me molesta me encanta el chile catorce, mi hija quiere que nosotros comprar una casa con piscina pero no tenemos mucho dinero entonces decimos, mi hija quiere que nosotros compremos una casa con piscina pero no tenemos mucho dinero quince, ella insiste en que viajar en un crucero por el océano atlántico ella insiste en que viajemos en un crucero por el océano atlántico y aquí cuando digo viajemos hacemos referencia a nosotros que nosotros viajemos en un crucero vamos a la número dieciséis mis padres quieren que nosotros ir a la iglesia todos los domingos y que también limpiar nuestros cuartos piensa y dime cómo quedaría en el modo subjuntivo vamos a decir mis padres quieren que nosotros vayamos recuerden que este es un verbo irregular que nosotros vayamos a la iglesia todos los domingos y que también limpiemos nuestros cuartos y que también limpiemos nuestros cuartos dieciséis mi madre desea que yo visitara a mis abuelos cada fin de semana y también quiere que yo les hacer buena compañía vamos a decir mi madre desea que yo visite a mis abuelos cada fin de semana y también quiere que yo les haga buena compañía este también es un verbo irregular recordemos los verbos irregulares en subjuntivo para que los empleemos correctamente como les digo este ejercicio en la clase de hoy es como un reciclaje de todos los verbos que hemos estado estudiando en estas clases de modo subjuntivo dieciocho yo prefiero es que mis padres me dejar dormir, comer y hablar por teléfono con mis amigos ¿te suena familiar este ejemplo? por supuesto vamos a decir yo prefiero que mis padres me dejen dormir comer y hablar por teléfono con mis amigos una muy buena vida diecinueve mi maestra de inglés quiere que yo estudiar y que yo leer todo el fin de semana y esta oración es subjuntivo va a estar mi maestra de inglés quiere que yo estudie y que yo lea todo el fin de semana veinte yo quiero que mi hermana tender mi cama yo quiero que mi hermana tienda mi cama yo quiero que mi hermana tienda mi cama ahora tenemos otro grupo de verbos especiales o verbos irregulares y son los verbos de cambio radical de e a i y otros que van a cambiar de e a i vamos a empezar con ese primer grupo de e a i por ejemplo tengo el verbo seguir yo sigo esta e cambia a i servir yo sirvo esta e cambia a i y pedir yo pido esta e cambia a i entonces vamos a tener el cambio de la letra i este va a ser presente el indicativo yo tengo mi jefe sugiere que yo siga sirva y pida mi jefe sugiere que tú sigas sirvas y pidas mi jefe sugiere que él ella usted siga sirva o pida mi jefe sugiere que nosotros o nosotras sigamos sirvamos y pidamos y mi jefe sugiere que vosotros o vosotras sigáis sirváis y pidáis mi jefe sugiere que él ellos ellas ustedes sigan sirvan y pidan ahora tenemos esos verbos como preferir divertirse y sentir que vamos a tener de preferir yo prefiero tenemos je divertirse yo me divierto je y sentir yo siento je pero recordemos que en el presente el indicativo para nosotros nosotros preferimos nosotros nos divertimos y nosotros sentimos en nosotros nosotras vosotros y vosotras no vamos a tener el je 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 en el indicativo y si no lo tenemos tampoco lo vamos a tener en el subjuntivo entonces nos va a quedar de esta forma es importante que yo prefiera me divierta y sienta recordemos que este es un verbo reflexivo es importante que tú prefieras te diviertas y sientas es importante que él ella usted prefiera se divierta y sienta es importante que nosotros o nosotras prefiramos nos divirtamos y sintamos es importante que vosotros o vosotras prefiráis os divirtáis y sintáis y es importante que ellos ellas ustedes prefieran se diviertan y sientan muy bien tenemos los ejercicios dice completa las oraciones conjugando el verbo en paréntesis en el presente el modo subjuntivo uno mi mamá prefiere que nosotros comer pollo en vez de carne y vamos a tener mi mamá prefiere que nosotros comamos comamos pollo en vez de carne dos que pena que tú no te sentir o sentirse como reflexivo mejor para ir al paseo que pena que tú no te sientas mejor para ir al paseo tres dudo que los estudiantes querer quedarse dentro del salón de clases decimos dudo que los estudiantes quieran quedarse dentro del salón de clases cuatro el perro está muy enfermo y nosotros tenemos miedo que él o tenemos miedo de que él morirse el perro está muy enfermo y nosotros tenemos miedo de que él se muera cinco yo siento mucho que le doler mucho la cabeza vamos a decir yo siento mucho que le duela mucho la cabeza cuando digo le duela quiere decir le duela a usted que le duela mucho la cabeza bien tenemos el número seis queremos que ustedes seguir ayudando a las personas más necesitadas del pueblo queremos o también digo nosotros queremos que ustedes sigan ayudando a las personas más necesitadas del pueblo siete es muy importante que todos los trabajadores escribir todas sus peticiones vamos a decir es muy importante que todos los trabajadores escriban todas sus peticiones ocho nosotros les sugerimos que ustedes buscar un muy buen abogado nosotros les sugerimos a ustedes que ustedes busquen un muy buen abogado una vez más nosotros les sugerimos que ustedes busquen un muy buen abogado nueve pregunta tú crees que ellos nos quieren ayudar con algo de dinero tú crees que ellos nos quieran ayudar con algo de ustedes otra importante cosa para recordar es que puedo decir tú crees que o crees tú que podemos hacer la inversión de estas dos palabras aquí diez todos nuestros maestros no quieren que nosotros nos dormir durante la película vamos a decir todos nuestros maestros no quieren que nosotros nos durmamos durante la película continuamos con el ejercicio número once es mejor que ellos seguir estudiando inglés si quieren conseguir un mejor empleo vamos a decir es mejor que ellos sigan estudiando inglés si quieren conseguir un mejor empleo doce mis niños van al paseo escolar ojalá que se divertirse mucho con todos sus amigos y nos va a quedar mis niños van al paseo escolar ojalá que ellos ojalá que se diviertan mucho con todos sus amigos trece él no está seguro de que ella conocer todos los requisitos para trabajar como auxiliar de vuelo y vamos a decir él no está seguro de que ella conozca todos los requisitos para trabajar como auxiliar de vuelo catorce mi papá no quiere que ellos tocar la batería porque a los vecinos les molesta el ruido mi papá no quiere que ellos toquen la batería porque a los vecinos les molesta el ruido número quince es necesario que nosotros almorzar en la cafetería del colegio porque no trajimos nada para comer es necesario que nosotros almorcemos en la cafetería del colegio porque no trajimos nada para comer muy bien continuamos con el número dieciséis ellos desean que su mamá les preparar unos deliciosos tacos nos va a quedar ellos desean que su mamá les prepare unos deliciosos tacos diecisiete nosotros preferimos que luisa nos hacer irregular una sopa de pollo para el almuerzo nosotros preferimos que luisa nos haga una sopa de pollo para el almuerzo dieciocho yo espero que mi tío me comprar una computadora nueva para mi cumpleaños vamos a decir yo espero que mi tío me compre una computadora nueva para mi cumpleaños diecinueve mis hermanas prefieren que las llevar al centro comercial para comprar unos zapatos nuevos y vamos a decir mis hermanas prefieren que las lleven al centro comercial para comprar unos zapatos nuevos 20 mi sobrina desea que invitar a todas sus compañeros de la escuela a su fiesta de cumpleaños vamos a decir mi sobrina desea que inviten a todos compañeros de la escuela a su fiesta de cumpleaños aquí sería mis sobrinas desean que ustedes inviten puede ser papá y mamá a todas sus compañeras de la escuela a su fiesta de cumpleaños bueno amigos hemos llegado al final de la clase número 5 relacionada con el uso del subjuntivo en español así que espero que cada vez tengamos más herramientas para tener un mejor manejo del subjuntivo bueno por favor yo te sugiero que te suscribas que comentes y que compartas también quiero que me des un like o me gusta yo deseo que tú active la campana de notificaciones y yo quiero que tú imprimas el material de la clase es un enlace de pdf también yo quiero que tú asistas o quiero que tú vengas a nuestra próxima clase del modo subjuntivo mi nombre es Raúl joven león y también yo quiero que tú me escribas a mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail punto com quiero dejarte también mis redes sociales de un canal de español si alguien desea aprender español aquí está nuestro canal y un canal que tengo para aprender inglés también en youtube en facebook y en twitter bueno amigos eso es todo por el día de hoy espero verte en la próxima clase del subjuntivo muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos hasta la vista amigos chau